Amén. Para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y rechazaré la ciencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el hombre culto? ¿Dónde el razonador sutil de este mundo? ¿Acaso Dios no ha demostrado que la sabiduría del mundo es una necedad? En efecto, ya que el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría, Dios quiso salvar a los hombres que creen por la locura de la predicación. Mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos y locura para los paganos. Pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. La misericordia del Señor llena la tierra. Aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocada en su honor el arpa de diez cuerdas. La misericordia del Señor llena la tierra. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. La misericordia del Señor llena la tierra. Entonces, el reino de los cielos era como diez vírgenes. Que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. Cinco de ellas eran necias. Y cinco eran prudentes. Las necias al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, tomaron aceite en las alcusas junto con sus lámparas. Como el novio se tardaba en llegar, se adormilaron y se durmieron. A medianoche, se oyó un grito. ¡Aquí está el novio! ¡Salid a su encuentro! Las vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Las necias dijeron, dadnos de vuestro aceite, nuestras lámparas se apagan. No, replicaron. No sea que no alcance para nosotras y vosotras. Id a donde los vendedores y comprad para vosotras. Pero mientras ellas iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron al banquete de boda. Y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras. Señor, señor, decían. ¡Ábrenos la puerta! Pero él respondió. En verdad os digo. Que no os conozco. Por tanto, velad. Porque no sabéis ni el día. Ni la hora. Gracias.